Y a continuación, deseamos invitar a subir a nuestro estrado al doctor James Carcacha de Córdoba para que nos hable de la experiencia en Guatemala y Costa Rica. Les recuerdo que él es profesor de la Universidad de Costa Rica y responsable del laboratorio portátil de biología molecular para el de tu bachillerato en Costa Rica. Bienvenido James. Gracias por venir. Muy buenos días a todos. Y bienvenidos a esta jornada académica. Antes de nada, quiero aprovechar la oportunidad de manifestar en el crecimiento a mi colega Claudia Segal por la amable invitación para participar en este año. Quiero compartir con ustedes las experiencias de seis años de laboratorios portátiles ya en Costa Rica. Y también nuestra experiencia conjunta en la Universidad de San Carlos de Bacón. Creo que el doctor ha hecho una muy buena labor describiendo cómo se llevan a cabo los cursos para profesores, los diferentes experimentos que hacemos y todos los artísticos que tenemos en este tipo de eventos. Por lo tanto, yo pensé que era más adecuado, no ser un libro adjetivo, basarme en las particularidades de la implementación de los laboratorios portátiles en Costa Rica y las diferencias en cada país. Bien. Pongo esta figura solo para... Lo que sabes es que todos estamos muy claros que hay problemas en la educación. Esto nos insiste muy claramente en la educación secundaria. Costa Rica no es la excepción. Y Costa Rica tiene un sistema y con una muy alta inversión en la educación. De hecho, es una inversión comparable a países desarrollados. Y sin embargo, como en los partículos no se ve una mejora sustancial en la formación de los estudiantes. Y creo que esto tiene que ser nuestra razón más fundamental para participar y desarrollar este tipo de proyectos. Y es aportar desde las instituciones de educación superior nuestra ayuda, nuestro apoyo a la educación secundaria, tanto a profesores como a estudiantes. Bien. Voy a hacer una especie de cronología muy corta, porque estoy seguro que el doctor Allende le estará en mucho más detalle de esta historia. Pero quiero hacer una cronología de nuestra participación desde el estadio. En el año 2011, el Consejo Directivo Regional de la Realidad desarrolla la idea de los laboratorios portátiles. Y esto, ya Claudia les habló a quienes participan en esta idea original. Tiene la intención de realizar estas prácticas de biología molecular en instituciones de educación secundaria. Por lo tanto, se propone un financiamiento, un proyecto para financiamiento de estas actividades a una fundación, a World Trust en el Reino Unido. Y solo voy a mencionar brevemente esto, porque me lo digo el doctor Allende, les hablará más del asunto. Todo el proyecto se basa en cuatro conceptos fundamentales. Y esos cuatro conceptos fundamentales, dicho de manera muy generada, lo que representan es el flujo de la información genética de los seres vivos y también la evolución molecular de los otros. Es muy importante mencionar, como nos ha dicho antes, que desde el inicio se da la incorporación de la metodología de la integración, la enseñanza de las ciencias basadas en la integración, para que el estudiante participe muy activamente en la construcción de su conocimiento. En el 2012, ya con ese financiamiento, o mencionado el financiamiento para el proyecto, se lleva a cabo un curso y loco en Santiago de Chile, que fue coordinado por el doctor Allende, y en el cual se me invita a participar a mí como observador por parte de la Universidad de Costa Rica. También se invita a la doctora Segal a participar como observadora, y ahí es donde nosotros fuimos, y se desarrolla una colaboración que dura hasta hoy. Fue muy provechosa la actividad, tenía la misma estructura que describió Claudia, charlas magistrales, actividades prácticas, con los profesores de secundaria allá en Chile. Pues, nos pusimos a trabajar inmediatamente, pues, porque el objetivo de que estuviéramos como observadores en ese curso piloto era implementar el curso en Costa Rica y en México. Yo me adelanté a Claudia, y con estos objetivos que se habían comprado con el financiamiento de la World Health Trust, hice, por él es en Costa Rica en julio, el curso en Chile fue en enero, ahora que un día estaba, por él es el primer curso en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en las instalaciones de la Escuela de Biografía. Este curso lo organizé en lo coordiné con la doctora Ana Victoria de Salud, que era el discurso de la representante ante la RELA por parte de Costa Rica, y, entonces, le dio su importancia a invitar a Cáceres, al curso como participante en todas las actividades prácticas y como expositor. También me parece importante mencionar aquí que tuvimos un apoyo significativo por parte del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, y también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, había un apoyo gubernamental importante para el proyecto desde el inicio, y de hecho, fue inaugurado por el Ministro de Educación, y por el Vice Ministro de Ciencia y Tecnología. Este curso tuvo la misma estructura que describió Claudia, por una semana, por charlas magistrales y actividades prácticas muy semejantes a las que describió Claudia. Para el siguiente año, el 2013, pues me di cuenta que cambié, que iba a tener que empezar a conseguir mi propio dinero, para darle continuidad al proyecto en el tiempo, y es así cuando inscribo el curso, los laboratorios portátiles, como un proyecto bajo la Vicerrectoría de Educación Social de la Universidad de Costa Rica, y cuyo objetivo fundamental era el de brindar apoyo logístico, académico y material a los profesores que imparten cursos de biología en diferentes colegios de educación secundaria. Otra particularidad que tenemos en Costa Rica es que los cursos resultaban caros, requiriendo un patrocinio de ministerios del gobierno, entonces desde el inicio diseñé este proyecto con la intención también de invertir en actividades a los estudiantes de los profesores, es decir, tratar de hacer un proyecto que busca financiamiento específicamente para que los estudiantes de los colegios tuvieran la experiencia práctica. En 2014 se realiza un segundo curso en la Universidad de Costa Rica, de nuevo con un patrocinio de dos ministerios, y con una estructura muy similar, de hecho ya mucho más establecido, me parece que estamos ya más maduros en la idea de cómo, y de las particularidades de cómo hacer el curso en la Universidad de Costa Rica. No me he mencionado más del segundo curso en Costa Rica, excepto que participó esta persona que está aquí, que se llama Eugenia Rodas, es profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y aquí se hace un contacto con ella, y se hace la propuesta, la audiencia por mí, de hacer una experiencia similar en Guatemala. Puesto que Guatemala no es parte del proyecto desde el inicio, pero que pudieran tener esa experiencia en Guatemala también, y tal vez eventualmente hacerlos parte de Relav y de... Es así como viajamos a Guatemala en el 2014, Claudia Segan, Vivian Escobar, y yo, y yo mismo, a participar en la elaboración, o más bien, a elaborar un taller de biología molecular y genómica en el contexto del tercer congreso de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La experiencia fue muy provechosa, había algunas dificultades aquí, porque no íbamos a tener acceso a ciertos... a cierto equipo y reactivos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, así que diseñamos ciertos experimentos a un poco más sencillos, en términos de extracción de DNA, y análisis de DNA, pero fue una experiencia muy provechosa, tuvimos una respuesta muy positiva por parte de los profesores de educación secundaria en Guatemala, y quedamos convidados a repetir la experiencia en Guatemala. Por lo tanto, en el 2015, volvemos a Guatemala, Claudia, Vivian y yo, pero ahora, con mucho más... con la idea de realizar el mismo tipo de prácticas que hacíamos en nuestros cursos en la Universidad de San Carlos. Eso refería ciertos... Tenía ciertos problemas, ciertas limitaciones, y que íbamos a Viviana en el aeropuerto de Guatemala, con todo el laboratorio portado en metidos maletas, puesto que teníamos que llevar hasta Guatemala los termocicladores, los efectos de poder y equipo para hacer todos los experimentos. así se hizo, y también tuvimos una necesidad realmente muy buena por parte de los profesores de Guatemala. Los dejamos convidados a participar en los proyectos de laboratorios portátiles y seguir adelante. Bien, no quiero dejar por fuera mi participación en mi colaboración con el proyecto de la UNAM, que ya por tres años entonces he estado participando en unos cursos que se hacen acá en la UNAM desde el 2016 hasta el 2018, y esto ha sido también una experiencia que ha causado, han llevado a una colaboración muy estrecha entre los proyectos de postabilidad. Ahora sí quisiera entonces darles algunas imágenes de cómo se lleva a cabo el proyecto de laboratorios portátiles en un postabilidad. Bien, el proyecto funciona como una población meta que consiste en estudiantes de décimo, décimo, incluso décimo, en la Universidad y valdría al cuarto, quinto año de secundaria acá en México y los que tuvo de décimo serían los estudiantes que hacen un sexto año de secundaria como parte de su programa de bachillerato internacional. Trabajamos con las tres poblaciones y tratamos de adaptar el laboratorio portátil a la necesidad de los estudiantes. También se dan dos modalidades. Inicialmente el proyecto lo hacía yo con visitas a colegios a lo largo del país. Esto tenía la dificultad de hacer la movilización del equipo además que lo dedicaba mucho tiempo a veces que hay que ir a dormir un día antes a la ciudad en la cual vamos a realizar el libro de la Universidad 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 que llegan a un mayor número de participantes había colegios en los cuales tenían un auditorio lleno. No todos participan en las entidades prácticas por la disponibilidad de recursos pero sí tienen un público más alto. Por el otro lado muy frecuentemente los profesores me decían que quisieran visitar las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y tener una especie de experiencia en la universidad, entonces simplemente una modalidad de sesiones en la Universidad de Costa Rica, que tiene una gran letra, que tiene una infraestructura de la universidad, también la ayuda de asistentes, muy parecido a lo que se hace acá en México, es decir, en estudiantes, inclusive estudiantes de juzgado que participan activamente ayudando en un evento, y también tengo un técnico dedicado a eso dentro del proyecto, entonces esto facilita mucho la elaboración de los experimentos. Esto vale decir que son visitas de un solo día, entonces la idea es que los profesores que llevaron los cursos, esto es una idea original del proyecto, los profesores que habían llevado el curso, sus estudiantes pudieron tener la experiencia práctica en una práctica que podría ser o en el colegio o en este caso en la Universidad de Costa Rica, pero estas son sesiones entonces de un día común. La posibilidad de acuidades complementarias en el campus universitario, ahora les mostraré a algunos eventos, también es una ventaja, y en tanto de la desventaja es un número muy limitado, los profesores no pueden transportar una cantidad grande de estudiantes al campus universitario. Sin embargo tenemos los dos guayos. Esto es un mapa de Costa Rica, entonces el diente de un artista, el diente de la Comunitaria, el diente de la Comunitaria, el 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 de la Comunitaria, muchos de los sitios que se han visitado en el país, he ido yo con un laboratorio ahora sí, realmente portátil, y con un técnico a cada una de estas ciudades y pueblos de Costa Rica, a sus colegios a hacer la actividad en el centro de nuestros estudiantes en total un número de centros educativos visitados yo estimo un número de cerca de 400 estudiantes que se han iniciado directamente haciendo las prácticas en laboratorio portátil si trabajamos con una preferencia hacia colegios públicos pero también nos lo tenemos abiertos y si atendemos a algunos colegios y como dije antes en diversas regiones del territorio nacional solo para que se den una idea del tamaño de Costa Rica en un partido de fútbol en realidad lo que quiero hacer es que encontraste el tamaño de Costa Rica en Irak, en términos de habla de Costa Rica con México ya tomé la molestia de poner a la ciudad de San José, la capital de Costa Rica justo encima de la ciudad de México para que se den una idea del tamaño en realidad yo estaría visitando una distancia en su parte más larga desde Querétaro hasta el estado de Puerto en diferentes colegios había en Costa Rica y si quieren ir a las placas es como ir de Ciudad de México a Palabra bien serio lo que quiero mostrar con esto es que en Costa Rica por el tamaño del país si se puede hacer una visita a colegios yo mismo como un técnico esto es tremendamente difícil no, por lo menos es imposible en México y solo en la ciudad de México digamos más allá así que en Costa Rica si hay la posibilidad de hacer eso es un país bastante pequeño y ha permitido hacer eso sin embargo con disponibilidad de tiempo en la Universidad de Costa Rica se hace difícil estar haciendo visitas así que también ha resultado muy conveniente que los colegios visiten las instalaciones de la universidad el papel de un docente en el evento me parece muy importante de resaltar trato de integrar al docente y mucho en la actividad con sus estudiantes antes de la sesión tenemos el material al docente para que el premio del evento estén haciendo repasos de ciertos temas muy importantes para la práctica como estructura de ácidos nucleicos duplicación de DNA etcétera y eso va a ser el profesor por su cuenta y por supuesto va a ser la selección de los estudiantes que van a venir acá durante la sesión van a ver unas fotos ahora donde el profesor el docente es parte muy activa tiene que estar participando en todas las actividades y también como mediador se hacen evaluaciones diagnósticas al profesor de hecho he avanzado para darle una importancia a la parte educativa en hacer entrevistas a los profesores y evaluar en gran medida cuáles son las posibilidades de incorporar más al profesor y después de la sesión tenemos también una evaluación de conocimientos para tener una idea del impacto que está teniendo nuestro proyecto en la población estudiada creo que ya habló de esta práctica solo voy a mencionar que este es mi caballo de batalla o diferentes prácticas pero esto me parece de las más útiles porque toca varios puntos de biología molecular de la detección de un marcador genético de la cronocardia en el genoma humano bien hablamos un poco entonces de las actividades de las visitas al campus de la UCR lo bueno de la UCR es que como pueden ver el campus universitario tiene mucha diversidad y los diversidades esta foto se la tenía este perezoso y este edificio que se ve atrás exactamente este laboratorio que se ve atrás es donde se llaman todos los médicos del laboratorio esto permite entonces hacer muchas actividades durante el evento de la Universidad de Costa Rica les hago una especie de programa de actividades empezamos con una bienvenida y una charla introductoria empezamos con el entretenimiento y el uso de micropipetas que son nuestra herramienta más básica con hierros moleculares y como son estudiantes que nunca han visto una micropipeta le dedicamos un buen poco de tiempo a que las aprendan a que negociar adecuadamente para que después pasemos a la excedación de DNA de la post-abocard y aquí se ve al profesor participando muy directamente con cualquier otro estudiante para que sepa de que estamos hablando no le permito que se lo vaya haciendo las extracciones de DNA tengo este es ahora un estudiante del juzgado mil y entonces mis estudiantes están directamente involucrados o mirados en este proyecto y este es el técnico del que se hablaba que ha sido de mano derecha durante todo el proyecto desde el 2012 ha participado conmigo antes de hacer tantas reflexiones que hay así que necesitamos ir a otro técnico que participe en el proyecto y a para este momento entonces cada uno de los estudiantes viene y pone su reacción de PCR en el termocitado después de eso con la reacción de PCR le tardan unas tres horas tenemos mucho tiempo y ese tiempo lo aprovecho para llevar a los estudiantes a esta especie de experiencia preuniversitaria los estudiantes son llevados al museo de endocracia también se pueden llevar al mariposario de la escuela de endocracia y hace varias otras actividades que los ayudan a conocer el campus universitario a familiarizarse con el ambiente inclusive a conversar con otros estudiantes y con el gobierno sobre las posibilidades de sus carreras a las cuales van a estar aportando muy pronto y van a resolver eso tenemos un 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 grande tener un abrazo al aire libre también un momento de gran interacción con los estudiantes luego pasamos entonces a otra charla interactiva con ellos sobre las aplicaciones de la biología molecular y genómica una sociedad moderna digo que es interactiva porque trata de cuestionar a los estudiantes ver que dudas tienen y que participen muy activamente en una especie de sesión de preguntas y respuestas luego de eso cuando finalmente se alarga entonces ponemos a que el profesor y los estudiantes cargan sus muestras del paramecropoesis últimamente visualizamos el resultado y lo hago siempre con quien son florescentes para que se hagan para que finalmente tengamos un análisis de resultados una discusión final y muy importante una evaluación que cada del agua va a ser elaborada de hecho y una pregunta por todo el grupo ahí en medio de la selva en 40 años es justo al lado de la noticia de la historia de la selva de la selva bien algunos resultados de esa evaluación ahora haciendo muy rápidamente porque no pelean todo esto pero sí quiero decir que se hacen preguntas sobre la evaluación misma es decir los técnicos del laboratorio portátil las instalaciones de la estructura que está llevando sacado y las particularidades y es muy típico una respuesta muy buena a todas las actividades que se llevaron y se consideran una actividad muy provechosa también es el domino de preguntar sus opiniones a los estudiantes y mucho que ellos tienen por lo menos dos estudiantes que han participado en la laboratorio portátil y ahora están estudiando en la Universidad de la Universidad pero todos consideran una experiencia muy importante gracias finalmente quiero mencionar que por estar involucrado muy éptimamente en la Facultad de Educación yo soy miembro de una comisión que dirige la carrera de enseñanza de ciencias en la Universidad Justamente he estado cada vez más interesado en temas educativos entonces me ofrecí una idea es que si hubiera un estudiante que hiciera una tesis de licencia fuera en la Universidad de Educación de Educación precisamente haciendo una multa de la Universidad de Educación y Didáctica del laboratorio portátil y espero que este estudiante esté empezando este año que ya ha venido recogiendo información y como les digo hace entrevistas a profesores durante este año que acaba de pasar este año yo estaba haciendo entrevistas a profesores y estudiantes para elaborar una tesis que nos den un poco de mejor idea desde el punto de vista educativo del impacto en los estudios y de las posibilidades de su suerte en la Universidad que se llama Alejandro Hernández con algunos agradecimientos además de todo a la gente aquí en México y su gran ayuda y colaboración quiero agradecer mi agradecimiento al licenciado Federico Hernández técnico de la Escuela de Biología que ha participado en todos los eventos de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad y mi honor a suerte pesista en la Facultad de Educación en la Universidad de la Universidad de la Universidad y mi estudiante de posgrado Ricardo Villalobos que también ha colaborado mucho en este proyecto y por supuesto por favor a la doctora Victoria Gisano que era representante de Costa Rica anteriormente al TRLab por haber confiado en mí por haber buscado en mí directamente para participar en este proyecto y en proyectos que literalmente ha cambiado mi vida. Finalmente, yo quiero agradecer al doctor Gustavo Ritmias, que también es el actual representante de Costa Rica, Antena Reynaba. Muchas gracias por su atención. Doctor Kardashian, permítanos entregarte una constancia. Una excelente plática. Gracias.